Tras hacer caso omiso por parte del Consejo Universitario hacia los maestros, trabajadores y alumnos, el movimiento Frente en Defensa de la Universidad Pública toma las instalaciones de la rectoría de la UAS para pedirle un consenso a toda la comunidad universitaria y así tomar decisiones en la solución a la problemática que embarga a esta universidad. El motivo de esta medida de presión es la falta de respuesta que hemos tenido a una petición desde nuestro punto de vista muy sencilla y muy lógica que hicimos a la presencia colegiada del Consejo y a los conductores del propio Consejo Universitario, o sea, al señor rector, al secretario y al coordinador operativo. Esta petición la planteamos la semana anterior con el respaldo de 1.800 firmas de trabajadores, profesores y estudiantes y decimos que es una petición sencilla y muy lógica porque lo que estamos planteando es que el Consejo cite perdón, que la presidencia cite al Consejo para que el Consejo tome un acuerdo de convocar a la comunidad universitaria para plantearnos las salidas que se deben dar a la problemática que enfrenta la institución y que no solo es la financiera sino es una problemática de varios tipos. Decimos que es una propuesta lógica porque pensamos que quien tiene el conocimiento de cómo funciona la universidad de los problemas que se viven en la universidad, pues somos los propios universitarios. Nosotros quisiéramos no haber tomado esta determinación, nosotros quisiéramos haber recibido una respuesta en lo inmediato. Sabemos que el personal de la presidencia colegiada es personal de tiempo completo que trabaja para la universidad, que la solución es una solución de 15 minutos donde se sienten las cinco personas y digan bueno, para tal día se convoca el Consejo y les damos respuesta a la petición, pero no, no ha habido nada. Entonces esperemos que en el transcurso de unas horas nos den alguna respuesta y de eso dependerá la duración. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.